Bueno, Hamilton, una alegría, me imagino, intensa para vos. He hecho tu primer gol, debut con gol en la Copa Argentina y bueno, un casi gol en el segundo también. Bueno, la verdad, feliz, contento con marcar el gol y agradecido contigo por esta oportunidad que me dio para este partido y bueno, sabíamos que era un partido difícil y se logró sacar la diferencia. ¿Cómo disfrutás este nuevo cumpleaños? Me imagino, vino con gol incluido. No, la verdad, feliz, contento con este año, ha llovido mucha bendición y nada. Esperamos cumplir todos los días. Bueno, te dicen el bicho, contame un poquito el festejo ese, marca registrada, Cristiano. Sí, la verdad, soy muy fanático de Cristiano y nada, hoy celebramos como él. Bueno, ¿a quién le dedicás este gol? No, a Dios, a mi familia y a mi compañero, que siempre están aquí y obvio que a Lencha.